¿Cómo calibrar el sensor de temperatura en el acción? Esta función permite que el sensor interno de temperatura sea calibrado, para obtener una medida precisa de temperatura. La máquina debe permanecer encendida durante el proceso de calibración. Asegúrese de que no se realicen pruebas mientras el tanque se está calentando. La temperatura del tanque debe estabilizarse antes de registrarse las lecturas. Tome un destornillador de cabeza plana y retire el único tornillo ubicado en el panel superior de la cafetera. Retire el panel superior levantándolo. Maneje los cables conectados con cuidado mientras coloca el panel a un lado de la máquina con cuidado. Si desea desconectar los cables, desenchufe la máquina antes de hacerlo, y antes de reconectar al finalizar, levante con el destornillador de cabeza plana la arandela de goma del sensor de temperatura. Para dejarla, no la retire completamente. Hágala a un lado mientras mantiene el sensor sumergido en el tanque. Tome un termómetro digital y colóquelo en el tanque a un lado de la arandela. Mantenga el termómetro y el sensor sumergidos al mismo nivel, mientras el termómetro registra la temperatura del agua. Una vez que haya terminado, registre los grados que aparecen en el termómetro. Para preparar, presione y sostenga el interruptor oculto derecho hasta que el asistente de preparación aparezca en pantalla. La pantalla deberá ahora indicar brevlocut, bloqueo de preparación. Presione y libre el interruptor oculto derecho hasta salir del asistente de preparación. La pantalla deberá ahora indicar enter password, introducir contraseña, presione y sostenga el interruptor oculto hasta que se presente la opción para calibrar el sensor de temperatura. Seleccione y es. Sí. Para introducir esta opción, la pantalla muestra la temperatura actual del agua en el tanque. Introduzca la temperatura registrada, usando los interruptores digital y de control. Y cuando termine seleccione doné. Listo. Usted ha terminado la operación de calibración del sensor de temperatura. Para salir del modo de programación. Presione y libre el interruptor oculto derecho hasta regresar a la pantalla inicial.